En su administración se han otorgado hasta 10 contratos a una misma proveedora, es Yasmín Adriana Bolaños López. Prácticamente son contratos para realizar sus eventos como el Día del Ejército, los gritos de independencia. El área de comunicación social pues ya nos dijo que por ejemplo respecto de estos eventos para la organización del grito pues es adjudicación directa por un asunto de seguridad nacional y pues que aún así el costo de la organización del grito ha sido más barato que en otras administraciones. Sin embargo, entre estos 10 contratos pues se le han otorgado más de 40 millones de pesos a esta proveedora y bueno, si consideramos que también es contratada en el gobierno de la Ciudad de México y otros gobiernos locales morenistas pues tiene más de 60 millones de pesos en contratos. ¿Por qué adjudicar de forma directa siempre a Yasmín Adriana Bolaños? ¿Cómo garantizan que dé los precios más bajos? Y preguntarle si usted la conoce. Pues no la conozco, no tengo el gusto de conocerla. Y sobre por qué se le entregan a ella los contratos, pues a ver si se da un informe. Ya se entregó un informe, pero te entregamos todo el informe. Entonces, ¿no sería una especie de proveedora contratista del presidente? No, aquí no hay predilectos, no hay hijos predilectos del régimen, no es como antes, no existe eso. Nosotros tenemos principios, o sea, no podríamos estar diciendo, a ver, dale un contrato aquí a… ¿cómo se llama la señora? Yasmín. A Yasmín, sí. Polaños López. No, no tengo el gusto de conocerla, pero sí es cosa de que se dé el informe completo. Debe de haber alguna razón, tiene que haber una justificación.